¿Por qué encontramos una serie de afinidades entre la misión y los objetivos de la Secretaría y en especial del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con los objetivos de la Fundación Teletón? Que los mexicanos en el exterior constituyen la tercera diáspora más importante en el planeta, después de la de la India y de los habitantes chinos en todo el mundo, con 12 millones de mexicanos viviendo en el exterior, lo que nos daría 1.2 millones de mexicanos con alguna discapacidad en el exterior, nos habla de un tema importantísimo, invitar a todos aquellos niños y jóvenes con alguna discapacidad mexicanos que viven en el exterior, a compartirnos y a inspirarnos su talento, a inspirarnos su grandeza. Y gracias a este esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, invitarlos a sentirse mexicanos, a sentirse parte de este esfuerzo, a reconocer sus talentos, a reconocer su grandeza a través de esta segunda muestra de talentos mexicanos Teletón 2010. No tenemos claramente el día de hoy un censo preciso que nos pueda decir cuántos mexicanos con algún tipo de discapacidad hay en el exterior, pero sí por analogía, tenemos un cálculo de que pueden ser poco más de un millón de mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad, insisto, o motriz, o sensorial, o intelectual y no estaban dentro de nuestros programas de trabajo. Por eso es que agradecemos a la Fundación Teletón que nos haya permitido que por primera vez, por ejemplo, el concurso de dibujo infantil que desde hace 13 años llevamos a cabo, por primera vez este año, incluyó en su convocatoria a los mexicanos, a los niños mexicanos en el exterior con alguna discapacidad. Pero sin duda el tema de hoy es la segunda muestra de talentos mexicanos Teletón 2010 y ahí también con muy buena voluntad y con mucha visión, Fernando desde el principio entendió y aceptó que extendiésemos al exterior esta convocatoria que el año pasado había sido para mexicanos en el interior de la República. Te quedas de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespera como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer lo piense en ti, sí, para enamorarme ahora, morrerá, 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 la maldita primavera, de importancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!